RTV 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 Un aplauso para el Partido Popular que tiene ya 12 años de lucha junto al pueblo. Un aplauso para el Partido Popular que tiene ya 12 años de lucha junto al pueblo. El Partido Popular que tiene ya 12 años de lucha junto al pueblo. Dorezco iba en gran medida expresión política de sus reivindicaciones, de sus luchas. Oigo la Partido de Izquierda pero muy atomizado. Cuando noñanduila, gente de mianduja, ya fueron guastanapé, reivindicaciones y la lucha por el poder. Y construir la visibilidad y el reconocimiento colectivo de todos los dirigentes populares. De movimiento de masa. Ya la gente ya puede acuñar. Ya la gran aporte en este proceso por dictadura. Ya la gente ya aposta. De construir esa herramienta en forma participativa, horizontal, democrática y protagónica. De la decisión de la vida, en general. Y ahora, estábamos a sentirte tres o cuatro meses. Wasparemos tres o cuatro meses, O 표, expresión, visibilidad y un actor político. Hace tres meses, oñenco, constituí un movimiento político de masa. Oñemojeñói. La candidatura de Fernando, el movimiento popular de Coyoteca, la estructura conservadora de la iglesia católica. La candidatura de Fernando, el movimiento popular de Coyoteca, el movimiento popular de Coyoteca, la estructura conservadora de la iglesia católica. La candidatura de Coyoteca, el movimiento popular de Coyoteca, la estructura conservadora de la iglesia católica. Nuestro primer deber, nuestra primera obligación moral, ética, es que nosotros hagamos la transformación social acá. Día a día, en cada rincón, Cocuepe, Pepe y Jave, Moreno y Jave, Jave de Yarecó, compañero de una valía y compañera de un valor impresionante. Es el partido que tiene más cuadros dentro de todo el espectro y con toda nuestra debilidad, con toda nuestra debilidad. Si tú ya no es más, ya no es asumir la compromisión, ya no es formar la escuela de formación político-ideológico. Concepción Departamento y entonces Maite, compañero fuera representante, compañera en la presente, y entonces, unas demás felicitaciones. El diapó, concepción de diapó a nivel como partido y como Frente Oazú, es un proceso interesante que en algún momento de diapó, es una diapó ayer ecojada como gobierno departamental con el PLRA. Hoy, Jave de Yarecó, compañero que ha ocupado mi espacio de poder, el compañero Dionisio Guerrero, actualmente como secretario de Educación del gobierno departamental, Jave de Yarecó y el compañero Adriano Muñoz, aparte de Agricultura, como secretario de Agricultura de la Gobernación de Concepción. Entonces, no solamente funcionario de la gobernación, sino que tiene que ir a Jave de Yarecó y el presidente, una línea, proyección ARI, que propone el nombre de esos compañeros, entonces, Jave de Yarecó y el espacio ganado. Yo, 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 yo las misiones, pirareta, no, pida pida, 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 pida en la mañana, ya, y sobe pama. Jave, 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 escuchando el informe, nueve concejales departamental, de los cuales ocho, me han de presidente o articular, Jaupeo ya hice visión, visión, ella proyecta el mañana. Jaupeo ya hubo ocho. O sea servicio del pueblo en los diferentes departamentos. De los ocho, dos, mojo ya llegó dos. Visión ya llegó dos compañeros. Tahuazú ya llegó dos. Quiere decir que por más de que ya hay cota la pizangada, tropiezo, ya hay un ojiente. Y ande ya cacuata compañero. A mí Tecoyoyá me posibilitó ser la primera directora de educación indígena del ministerio. Creamos desde cero, verdad, la dirección que hasta ahora continúa con bastante éxito, creo yo. Yo ya me retiré de ese lugar, estoy ahora más bien en la Universidad Católica, pero creo que sembramos algo que continuó, que digamos Fraudelico no pudo romper por más que intentaron, digamos, desmantelar la organización de la Secretaría Indígena y no se logró justamente porque trabajamos muchísimo en la conformación de un Consejo Indígena de Educación. Y fueron estos mismos indígenas los que defendieron su secretaría, verdad, y hasta ahora la defienden. Yo creo que ese es un fruto de Tecoyoyá. Y les regalo eso a todos ustedes. Gracias. Y creo que la noticia que nos da el partido de abrir una secretaría de capacitación, formación ideológica, política, por ahí puede ser una herramienta para atraer jóvenes al partido. Porque como dijo el presidente hace poco, de año anteriormente fue a Juveima, y tenemos que ver gente joven, semilla joven, que pueda vigorizar, fortalecer nuestro partido. Y a pensar, compañeros, ya integrar a los jóvenes en nuestro partido, en la juventud, estudiantes secundarios, universitarios, que piensen en la política, como le decía en estos días el presidente cuando me llamó también, que piensen en la gran política, no en la politiquería que solamente subordina la participación a espacios de función pública, compañeros. En conformidad a los pedidos de la juventud, tenemos cuatro puntos, presidentes. Conformar una secretaría departamental joven progresista. Dos, secretaría departamental indígena joven también. Y hacer un campamento nacional. Ese es nuestro pedido. Como punto tres, la voz del pueblo joven, el Partido Popular Tecoyoyá, en medios escritos y en redes sociales. Y punto cuatro, que todos seamos el Partido Popular Tecoyoyá, ni la síntomas de la partida, sino que todos tenemos que sentirnos identificados del partido. Como punto tres, el Partido Popular Tecoyoyá, los espacios políticos, porque las circunstancias que suceden en la vida siempre hemos acompañado de diferentes instancias. Gracias. 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 A todas las organizaciones. Políticas. Sociales. y individualidades. y individualidades. fraternas. por recordar. en este caminar que hacemos juntos por la liberación de nuestro pueblo. Por la disputa del poder para la gran mayoría de nuestros compatriotas de lo oprimidos. Visitanos en twitter 210cm2py facebook. www.facebook.com barra Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvenuevoparaguay.com RTB Hacia el Nuevo Paraguay